Habla individual de tres pisos con seis divisiones, tres puertas de madera copaiba y en madera galvanizada pesada. Por ejemplo tenemos madre con cría y su padrillo. En ese espacio las madres pueden dar su leche y las crías pueden comer con más tranquilidad el pulpillo, tomar su agua, comer su chal. Y el padrillo ya que no está solo, no estará estresado. Acá en vez hay un padrillo de la gracia mejorada andina que ya está seleccionado para el padre o nuestras hembras. Con su polvillo y su chal. Entonces acá tenemos otra madre. La hace mejorada por otras crías recién nacidas. En ese espacio las crías tienen la posibilidad de dar golpe de frío porque en ese espacio está más reducido y está más caliente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.